Alicia, ¿cómo se llama? Anicia, perdón. Alicia, ¿quieres ser hipnotizada? Ay, Dios. ¿Alguna vez te han hipnotizado? No. ¿No? ¿Segura? ¿Sí? Sí, no. ¿No? No. Pues ya estás hipnotizada. Está nerviosa, Anicia. Estás hipnotizada, estás nerviosa, tranquila. Déjate, no pienses en nada. Mira aquí, mira un punto acá. Mira un punto acá, solo enfócate en ese punto. Y cuando ese punto toca tu frente, vas a sentir como vas a entrar en un sueño profundo. Muy bien, eso es. Vamos bajando cinco, vamos bajando cuatro. Cuatro, mantente parada, mantente parada, pero duerme profundo. Tres, dos, uno, y duerme profundo. Muy bien, eso es. A la cuenta de tres, Anicia, a la cuenta de tres, simplemente se te olvidó bailar. Tú no eres una bailarina, se te olvidó bailar, aunque te paguen. Bailas totalmente mal, totalmente raro. Muy bien, uno, dos y tres. Despierta, eso es, muy bien. Estamos con Anicia, eso es. Pues, tú puedes ensayar, tú bailas o no bailas. Intenta bailar, Ré, más o menos. Baila, Ibanísima. Un temita, podemos poner un temita a cualquiera para que vayas. Baila, intenta bailar. Parece Katelyn. Parece Agustín. No te lo voy a negar. No, no. ¿Me siento identificado? Pero, ¿a qué te dedicas entonces si no bailas? ¿No sabes? ¿Qué? Muy bien, despierta conmigo, despierta, despierta conmigo. ¿A qué te dedicas si no sabes bailar? Bailo. ¿No? Bailo. ¿Sí? ¿Bailas? Bueno, mira, es más. Mira, cuando chasquen mis dedos vas a bailar perfectamente. ¿No? ¿Sí? Tres, ya. Baila, hace eso. Eso, eso, eso. Mira esto, mira esto, mira esto. Mira, tengo algo para ti, un regalito. Un traguito. Tómate un traguito. Y borracha. Ya, borracha. ¿Está borracha? Mira, otro traguito. Y se abraza con Sandra. Chao. Acá, acá y duerme profundo, eso es. Duerme profundo, muy bien. Eso es, a la cuenta de tres. Ya no estás borracha, pero no conoces a nadie de acá. No conoces a nadie. Aunque, uno, no conoces el nombre de nadie, ni nada. Uno, dos, y tres, despierta, eso es. Muy bien, contenta. ¿Bien? Bien. ¿Dónde estás tú? ¿Conoces a alguien? ¿La conoces a ella? Amiga. Hola, Anisia, ¿cómo estás? Hola, Anisia. Hola, Anisia. ¿Tú conoces al señor? ¿Tú conoces a la señorita? ¿Tienes una amiga acá? ¿Una amiga? ¿Sí? ¡Oh, me mira! ¿Tú conoces a él? ¿Tú lo conoces a él? ¿Tú? Su mejor amiga. Su mejor amiga. ¿Quién? ¡Yahú! ¡Hágalo yahú! ¡Yo, negra, yo! O sea, es el... ¿Tú mejor amiga? ¿No son amigos? ¿No las conoces? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Cuando chasquen mis dedos, ya vas a recordar todo el mundo, pero se te olvidó tu nombre. Entonces, se te olvidó tu nombre y todos los números se te borraron. ¿Ya recuerdas la gente? ¿Sí? ¿Recuerdas dónde estás? ¿Sí? ¿Quién es ella? ¿La amiga tuya? Erika, Wendy, Sandra. ¿Sí? Lorena, ufff. ¿Y tú eres? ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo? ¿Cómo te llamas? Intenta... No puede ser. No puede ser. ¿En serio? ¿Cómo me llamo? No puede ser. Se llama Mariana. ¿Tú quieres ser hipnotizado? Pinedo. ¿Sí? ¿Alguna vez has sido hipnotizado antes? Vamos con la relación. ¿Seguro? Mira acá, mira acá, mira acá, mira acá, mira acá. Se va a quedar. Profundo, duerme, profundo, eso es. Vamos bajando, tres, dos, uno. Y apaga todo, muy bien, suelta todo, muy bien, eso es. Lo que sigues totalmente de verdad. Muy bien, tú ya no hablas español. Hablas un idioma todo raro que suena como chon, 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 chon. Eres chino de las chinas, suena como chon, 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 pero estás persuadido que hablas español. Y si alguien te pregunta, si alguien no te entiende, te molestas. Muy bien, uno, dos, y tres, despierta. Eso es, muy bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Hace cuánto bailas tú acá? Ya, ya, ya. ¿Conoces a alguien acá? ¿Tienes amigos acá? Ya. ¿No? Oye, 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 ¿tú sabes hablar un idioma? ¿Tú eres, tú sabes hablar ese idioma? ¿Qué? No. Sí, tradúcenos ya, tradúcenos. Uf, ¿qué dice el señor? Yo no lo entiendo, yo no te entiendo nada. ¿Ese ya? Pregúntale, ¿hace cuánto baila? Años, años, ya. ¿Qué? ¿Qué dijo? Que baila hace siete años. ¿Cuál es el baile que más le gusta? Años, que más le gusta. ¿Qué dice? Bolivia. ¿En Bolivia? ¿El baile de Bolivión? Oye, ¿cómo me llamo? ¿Cómo? No sé, no se acuerda de su nombre. Mira, mira, ¿sabes cómo te llamas? Te llamas Terminator. Terminator. ¿Cómo te llamas tú? Terminator. Yo no te entiendo nada de lo que tú, oye, tú le dices, de preguntarle, yo no entiendo nada de lo que vas a decir, lo que dices. Entonces, puedes decir, mañana, mañana, sábado, a las nueve de la noche, centro de la noche, show de hipnosis. Dilo. Duerme profundo. Muy bien, eso es. A la cuenta de tres vas a abrir los ojos. Sí, ya sabes hablar, ya sabes hablar español perfectamente. Muy bien. Pero se te olvidó también bailar a ti. Ya no bailas nada. No sabes. Tienes dos pies izquierdos. Muy bien. Uno, dos y tres. Eso es, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué me dijo? ¿Tú dijiste qué? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Qué te ha gustado bailar a ti? ¿Qué? Salsa. Y darnos un par de pasos de salsa. ¿No se te olvidó? ¿Se te olvidó? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué baila? ¿Tú puedes bailar con ella? ¿Puedes bailar un poco? ¿Ustedes dos? Miren, muy bien. ¿Ustedes dos? ¿Se te olvidó bailar? Por favor, se te olvidó bailar. Intenta bailar. Un, un, un. ¿Qué? ¿No? Mira acá, mira acá. Duerme profundo. Muy bien. Y a la cuenta de tres, bailan perfectamente. Ustedes son los mejores bailarines de todo el mundo. Eso es, uno o sí. Tres, despierta. ¿Qué? Aunque pertenecemos a camas diferentes. Aunque tú de la gente somos amantes. No, fuerte. Eso es, eso es. Muy bien. ¿Cómo estás? Termi, turni, termi... ¿Cómo es que es tu nombre? Terminator. Terminator. Hasta la vista, baby. ¿Puede dejar? ¿Lo puede dejar así para siempre? Claro, ¿cómo así? No, que lo despierte. Que lo despierte. Sí, sí, despírtelo. Estás despierto, ¿no? Ahorita ellos están... Están despiertos. ¿Tú estás despierta? Estoy despierta. ¿Tú estás despierto? Sí. ¿Estás despierta? Perfecto. Entonces, ¿vas a venir mañana? Los espero mañana a todos en un show de locura, un show de hipnosis de locura. El sábado, mañana a las 9 p.m. Déjame preguntarte si ellos sienten algo, porque ellos eran exnovios. ¿Ustedes eran exnovios? ¿Sí? Sí. ¿Ustedes eran exnovios? ¿Sí? Sí. ¿Tú lo dejaste a él? Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué se besen? ¿Qué se besen? ¿Qué se besen? A ver. A ver, a ver, a ver. Muy bien. A la vuelta de tres, van a despertar y van a estar totalmente enamorados. El amor. Muy bien. Uno, totalmente enamorados. Ustedes dos, dos y tres, despierta. Como si el mundo se acabara después. ¡No! Bésame y beso a beso por el cielo al revés. La invitación. No, 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 no. La invitación, por favor. Ok, ok. Puedes invitarla. Tenemos que ir a la pausa. Por favor, haga la invitación. Tenemos que ir a la pausa. Mañana, sábado, 9 p.m. Show de hipnosis de locura en el Centro de Eventos Pelayo, detrás de Cine Center. 9 p.m. Los esperamos allá a un show de hipnosis que nunca olvidarás o que nunca recordarás en tu mente. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias, Mutafá! ¡Eres un capo ídolo! Quedaron enamorados los dos. ¿Y ahora se quedaron así? Bueno, mira acá, mira acá, mira acá, mira acá. Ven aquí, ven aquí. Duerme profundo. Duerme profundo. Muy bien. Todas las sugestiones pasadas están borradas. No te acuerdas de nada. A la cuenta de tres vas a despertar. No te acuerdas de nada de lo que estabas haciendo. Esto nunca pasó. Uno, dos y tres. Despierta. Gracias. Muy bien. ¡Aplausos, señoras y señores! ¡Eso es impresionante! ¿Cómo te sientes? Tremendo. ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Estás bien, Arlinson? Sí, estoy relajado. ¿Qué pasó? ¿El labio no siente nada? Perfecto. ¿Qué pasó? Miren estas imágenes, por favor. Miren, miren. Miren eso. ¿Cómo que el mundo se acabó? Y eso no es nada, chicos. ¡Oye! Porque aún te amo. ¡El amor triunfa! ¡A pesar de todo! Y gracias al hipnotizador, triunfó el amor. Estaban enamorados, por si acaso, para que sepan. ¿Dónde queda Mauricio? ¿Mustafa? Mauricio, el de Anistia. El cirujano. Es un ex. Sí, claro, no conocemos si es ex o qué, pero... Estaba hipnotizada, tiene la excusa perfecta, Anistia. ¿Se acuerda de eso, Anistia? No. ¿Que estaba enamorada? No. Si no se acuerda, no pasó. Tranquila. Ahí está. Gracias, sí, no lo queremos. Te queremos. Bienvenido al país, en serio. Excelente. Vamos a dar un aplauso, chicos. ¡Guárdale al aplauso! ¡Guárdale al aplauso!